Como habíamos anticipado, vamos a dialogar con el diputado nacional economista Ricardo López Murphy, que además está aquí en Tucumán para dar una charla, para dialogar respecto de temas de actualidad como la inflación. Hoy a las 19 en el Auditorio de la UNSTA, organizado por la Fundación Federalismo y Libertad. ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Cómo está usted? Muy contento de estar por acá. Un saludo y un placer siempre que viene y que nos visita acá por esta casa. Y además siempre soy bien recibido. Me alegro, me alegro. Va a hablar nada más y nada menos de la inflación. Algo que parece casi ya utópico poder controlar o bajar, ¿no? Sí, yo creo que la reflexión que uno tiene que hacerse es por qué todos nuestros vecinos que tenían, al igual que nosotros, altísimas inflaciones, todos lograron reducir la inflación a un dígito y nosotros tenemos dos dígitos mensuales. Ese me parece a mí que es el tono con el que hay que leer mi presentación de hoy. Claro, ya superamos a Venezuela que de alguna manera logró revertirlo y nosotros continuamos una carrera hacia arriba, ¿no? Efectivamente, parte por las muy malas políticas que ha seguido este gobierno, pero en particular por las pésimas decisiones del ministro Massa que ha aprovechado ser ministro para ser de Papá Noel en la campaña electoral y creo yo que eso lo vamos a pagar muy caro. Yo hacia adelante creo que tenemos que poner una cláusula que para ser candidato hay que dejar de tener cargos oficiales seis o nueve meses antes. Interesante eso que menciona. Y además usted dice cláusula y me viene a la cabeza también inmediatamente si podría ser una solución como tienen otras naciones, una suerte de normativa que impide que se tomen ciertas decisiones respecto de la política monetaria, del Banco Central y demás, justamente para evitar procesos inflacionarios. Y para evitar la manipulación del ciclo político porque la tentación está en todos lados. Yo no creo que en nuestro genotipo tengamos una minusvalía respecto a los paraguayos, los uruguayos, los brasileños, los chilenos y los peruanos. No hay, no es verdad eso. Nosotros tuvimos durante muchos años una inflación más baja que Estados Unidos y crecíamos más, entre 1890 y 1943, se dio eso. Entonces no es una cuestión de nuestra naturaleza, es un diseño de políticas e instituciones que ha sido muy pernicioso. Yo siempre digo, imagínense que el gran tomador de deuda en esta sociedad es el Banco Central. ¿Y qué tiene para pagar el Banco Central? Emite dinero. Es como poner a cargo del cuerpo bombero a un piromaníaco. Es una cosa loca, mal pensada. ¿Y en qué momento, creo que si mal no recuerdo, fue en el gobierno de Néstor Kirchner que se empezó a hablar, si mal no recuerdo, usted lo debe tener más claro, como que la inflación no era mala o que no hacía mal. Y creo que se instaló eso hasta que llegamos a este punto. Bueno, es que yo creo que juguetearon con esas cosas bastante tiempo. Acuérdese que Cristina echó al presidente del Banco Central, ¿se acuerda que le hicieron un procedimiento arredrado? Es decir, el asalto a las reservas del Banco Central ocurrió en el 2010. Pero, digo, estuvo esa narrativa previa que disparatada. Yo creo que a la Argentina, una Argentina estable, le mejoraríamos hasta la salud a la gente. Porque este clima produce una enorme ansiedad, una enorme incertidumbre y nos hace a todos mal. O sea, tener un gobierno previsible genera que usted se especialice en ser creativo en otras cosas. Acá está todo el mundo desesperado a ver cómo se libera de los pesos. Hoy escuchaba declaraciones que formuló ayer el ministro de Economía, Sergio Massa, cuestionando el bimonetarismo que propone Juntos por el Cambio, a través de Melconian y demás, en caso de ser gobierno. Y me parece que buscaba chicanear de alguna manera porque decía, Cuba y Venezuela implementaron el bimonetarismo, le fue mal. Cuba y Venezuela son los aliados de Cristina. Y Cristina es la tutora de él. Así que eso me exime de comentario. Pero bimonetarismo tuvimos en la época de Caballo, Roque Fernández, bueno, mi propia gestión. Lo tiene Uruguay, lo tiene Paraguay, lo tiene Perú. Es decir, usted va a tener, nos guste o no nos guste, por bastantes años, convivencia entre la moneda local y monedas extranjeras. A medida que afiancemos la moneda local, desaparecen las otras. ¿Qué fue lo que pasó entre 1890 y 1943? Ahí nadie hablaba de dólares porque el dólar era peor que la moneda nuestra. Era peor. Entonces, si usted tiene una buena moneda, la buena moneda va desplazando. Ahora vamos a tener que ser muy serios. En lo que habla de medidas innovadoras o de buscar salir de las medidas convencionales, ¿podría servir cambiar de moneda? Que también lo hizo Argentina en algún momento. Nosotros le quitamos 13 ceros. Bueno, prácticamente yo creo que es inevitable que ahora le quitemos 3 ceros más a la moneda cuando el dólar llega a los mil pesos. Pero bueno, eso forma parte. Nosotros ya le quitamos 13 ceros. Cada cero es mil por ciento de devaluación. Digo, hemos hecho mucho daño con eso. No ha sido bueno y más ha sido uno de los artífices. Porque más además la aceleró espectacularmente la inflación. Yo la verdad, y vuelvo al comienzo de cuando empezamos a hablar, ¿cómo hay una salida? ¿Podemos ir bajando la inflación? Pero lógico, como hicieron todos los países del mundo. Todos los países del mundo terminaron con la hiperinflación. Acuérdense, en Bolivia cuando pasa extensor o tenían una inflación de 20.000 por ciento y bajó a cero. Por supuesto que va a haber unos meses de saneamiento y sinceramiento, pero luego es posible estabilizar. Usted lo que tiene que tener es, lógicamente, equilibrio presupuestario. Si usted quiere cubrir los gastos emitiendo dinero, ahí estamos listos. Y tiene que tener un Banco Central independiente, de verdad. No un Banco Central que el presidente lo llame y dice, no, tiene que ser. Yo siempre cuento que el presidente del Banco de Francia lo retaba todos los días a Girard, que había sacado 80 por ciento de los votos. Acá no se animarían a decirle ni tener sucio el zapato. Entonces yo creo que es muy importante que creemos instituciones que prevalezcan sobre los caprichos, las debilidades y los pecados humanos. La última, lleno un poquito más a lo estrictamente político. Vi ayer que salió por ahí por algún medio apoyando lo que había cuestionado Patricia Bullrich, la candidata presidencial junto por el cambio, del expresidente Macri diciendo, bueno, si gana mi ley vamos a pedir a nuestro diputado, usted diputado, que apoye las medidas de mi ley. A ver, yo creo que hasta el día de las elecciones, para nosotros los que estamos sosteniendo la candidatura de Patricia, hay una sola hipótesis de trabajo, la victoria. Después vemos. Claro, claro. ¿Mi ley es así? Usted que estuvo cerca de él en algún momento. De curioso le pregunto. ¿Es así como se muestra ahora o era otro militante? Mire, yo me acuerdo de los consejos que yo le daba en aquella época. Yo le decía que si los argumentos son poderosos, esto hace varios años atrás, no son necesarios los insultos. Primera cosa. Bien. Segunda cosa, yo tenía una fuerte discrepancia en lo que es el trato a las mujeres. Eso de decirle a una mujer, te quiero humillar, burra, chorra, autoritario, yo creo que ese lenguaje es altamente inapropiado, nos retrocede a épocas que son muy negativas para la humanidad. En los viejos textos decía, de Medio Oriente, que la mujer es el camello que le ayuda al hombre a pasar el desierto de la existencia. A mí me parece un horror esa cultura. Sí, tremendo. Entonces, yo creo que el maltrato a las mujeres es un rasgo que a mí me resulta intolerable. Digamos, no creo que eso sea edificante. Y eso se lo he dicho. Y otra cosa que me parece muy mal, y lo voy a decir, es mentir aviesamente como esto de que Patricia Burris ponía bomba en los jardines de infantes. Pero eso hay que ser... Es decir, los políticos a veces cometen exceso, hacen promesas. Sí, usted de hecho tiene un temperamento, ahora está más moderado, pero también siempre tuvo usted un temperamento fuerte. No, no, y lo tengo el temperamento. Pero no quita el respeto, digo. Exactamente, nunca... Es decir, yo tengo 50 años de vida en primera fila política. Sí, sí. Y no, usted, es cierto que soy apasionado, y además, como decía un periodista tucumano hoy, hace tantos años que pelea por las cosas que hoy todo el mundo acepta, pero no la aceptaba antes. Pero yo creo que esa costumbre de buen trato siempre crea condiciones de convivencia. Yo, por ejemplo, una cosa que he defendido contra mucha gente acá es por qué teníamos que disputar la primaria. Una gran crítica que se le hace a Junto por el Cambio fue esa larga primaria. Y yo digo, las elecciones son el único método pacífico y cooperativo que existe para resolver el liderazgo. Antes se resolvía los tiros. Entonces, es verdad que fue un proceso largo y desgastante, pero ¿cómo hace usted para elegir el liderazgo si hay disputa? Si hay dos que quieren ser. No hay otro camino. Pero bueno, yo creo que eso nos dañó y no le dimos la jerarquía a esta nota pedagógica que estoy haciendo yo acá. Tal cual. Como otra cosa que no hemos hecho, y fue un gran error de la campaña, focalizar el mensaje a los jóvenes. Yo tengo dos propuestas que he hablado mucho, que es el empleo joven, o sea, crear condiciones excepcionales para que los jóvenes entren al primer empleo porque ahí aprenden a trabajar. Totalmente, totalmente. Yo he estado jorobando con eso, pero a lo mejor no hemos tenido la lucidez de hablarle a los jóvenes. Y la segunda cuestión es la vivienda. Yo he estado jorobando en todos lados con la idea de crear facilidades de alquiler. La idea es muy simple. Como en Uruguay, el Banco República da un seguro para los alquileres. Y yo decía, hacerlo acá de manera que propietario e inquilino, los dos tengan la tranquilidad. Yo creo que eso, a mi obsesión, es que los jóvenes cuando ya llegan a una edad se quieren ir de la casa. Pero si no tienen dónde, no pueden, esa es una limitación enorme. Hay algunos, como yo tengo un sobrino que a los 27 años no se quiere ir, porque dice, acá me arreglan la ropa, me guardo todo el sueldo para allá. Bueno, pero digo, en general, los jóvenes quieren irse, quieren vivir solos. No, digo, son chicos, cuando llegan a una determinada edad. Muchas gracias, López, muy amable como siempre. Y volvemos a invitar a toda la audiencia que vayan a escucharlo esta tarde a las 19 en el Salón Auditorio de la UNSTA, en esta charla organizada por Federalismo y Libertad. Muchas gracias. Claro, que viene también en parte por la angustia que hay sobre el escalamiento de la inflación. Sí, le añado una antes de despedirlo porque me hizo acordar con esto que dijo de la angustia. Justamente ayer reflexionamos y decíamos, qué hartante, qué indignante ya tanto malestar. Ya sacando, sé que es difícil, despojando la ideología política y demás, pero real, ¿no? Con qué angustia está casi toda la población, ¿no? Absolutamente. ¿Y con qué ansiedad? Porque es angustia y ansiedad. O sea, yo converso mucho con mucha gente en todo el país y noto un clima de... Usted sabe la pregunta que me hacen, así casi en privado, ¿tiene arreglo esto? Claro, claro. Es que como saben que yo no miento, ellos saben que voy a decir, como sea, si es difícil, lo voy a decir con toda claridad. Y en realidad nosotros deberíamos poder tener una salida auspiciosa porque estamos sobreajustados. La inflación es inmensa. Escúcheme, una inflación de esta magnitud, de 200%, lo que hace es comprimir el nivel de vida terriblemente. Claro, claro. Terriblemente. Entonces, en realidad, al revés de lo que ocurre en otros países, nosotros ya estamos sobreajustados. Ahora, eso como conjunto, probablemente el sector público tenga que hacer un esfuerzo y el sector privado liberarse. Claro. Yo no lo quiero usar el argumento porque yo no quiero nada con la demagogia. Sí, sí, sí. Pero fíjese que si nosotros bajamos el impuesto inflacionario, que es inmenso en este momento, los sectores más pobres y más humildes van a recibir un alivio extraordinario. Totalmente. Un alivio extraordinario. Así es. Yo, uno seguro fuera demagogo, Papá Noel, como el sinvergüenza este de masa, probablemente usaría. Pero yo digo, eso nos crea una oportunidad. Nosotros tenemos, estamos alejados de los conflictos bélicos. Claro, claro. Es decir, mis abuelos vinieron acá porque Argentina era más próspera que Europa y vinieron para escaparse de las guerras. Esa también es... Tal cual. Es así. Y ahora, si nosotros fuéramos sensatos, la gente tendría que venir para acá. Porque allá hay tiros en todos lados, no solo en Ucrania. Miren Nagorno-Karabaj y Armenia, miren lo que está pasando en Taiwán, miren lo que está pasando en Corea. Es decir, es una zona de oportunidades esta si dejamos de hacer locura y corrupción. El episodio de los yates. Usted dice, esta gente tiene una manía con los yates. ¿Se acuerda del yate de Jaime? Claro. El yate de Jaime se lo incautó la prefectura. Ahora patrulla con el yate de Jaime. Y ahora este bandido también. El yate se llamaba bandido. ¿Usted no le parece increíble? Sí, 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 totalmente, totalmente. Me están diciendo por la cucaracha ahora información de ahora que están haciendo 18 allanamientos por la presunta fuga de 400 millones de dólares. En Buenos Aires, digo. Mire usted. Bueno, vamos a ampliar esa información. Muchas gracias. No, gracias a usted. Doctor, ¿eh? Estábamos hablando con Ricardo.